El escogido Tabla Escalata es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Ya vienen rudiengos, vienen los leones Ahí ponen su juego como campeones Yo sé que te duele, que te descompone El palo, el león, no te me fogones Tabla Escalata es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Tabla Escalata es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Es el escogido Tradición valiente Valioso voraz Es lo que se siente Es el escogido Tradición valiente Valioso voraz Es lo que se siente Ya vienen rudiengos, ahora vienen los leones Tabla Escalata no te me fogones El agua es caliente, ya está en el fogón Ruge, ruge, ruge y ruge el león Y ruge, ruge, 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 el león Ya vienen los leones La tabla Escalata no te me fogones Esto no es pa' muchachos Esto no es figureos Somos escogidistas Y no tenemos miedo Somos escogidistas Y no tenemos miedo Somos escogidistas Y no tenemos miedo Ya vienen rugia y taro Vienen los leones La tabla Escalata no te me fogones Ya vienen rugia y taro Vienen los leones La tabla Escalata no te me fogones Corre, brinda y taro No se te va a dar Es que somos duro Duro de matar 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 Ya vienen rugia y taro Vienen los leones La tabla Escalata no te me fogones Te tengo temblando Bañado en sudor Es que allá se escucha Ruge, ruge, el león El León Y Roge, ruge, el león Y Roge, ruge, el león El León Aló, Moisés, dile José Miguel, que estamos bomba Marcos, vámonos pa'l play Solís, sabra, sabra Ya viene el juguero, viene los leones Ahí pone su juego, como campeones Yo sé que te duele, que te descompone El palo, el león, no te me favore Ya viene el juguero, viene los leones Ahí pone su juego, como campeones Yo sé que te duele, que te descompone ¡Gol! 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 ¡Gol!